A la Jero acogía esta semana la actividad denominada el túnel de las sensaciones, vinos de la Gomera, tapas y música. Un evento destinado a impulsar y promocionar la gastronomía y los productos de nuestra tierra. El Ayuntamiento de la Jero es positivo de que ya llevemos el tercer año con esta nueva edición de las tapas, vinos y música en nuestro Salón Cultural, un evento que ya lleva unos años, que también por parte de nosotros en esta época de Navidad queremos seguir potenciando siempre los alimentos de la isla de la Gomera y también nuestros vinos, nuestros caldos de la isla que hoy aquí tendrán una representación con cerca de 80 personas que van a participar de nuevo este año en este evento. Por parte del Ayuntamiento agradecerles a todos la participación y por supuesto desearles una feliz Navidad. El programa de actos de a la Jero continuará desarrollándose con diversas actividades hasta el próximo día 5 de enero en que finalizará con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que se celebrará a partir de las 4 de la tarde en el municipio.